Siempre es un gusto conversar con la artista plástica Magdalena Artigas, por eso la incluimos en este anuario. Bueno, la verdad que muy positivo, estoy muy contenta y considero que la presencia de Julián Zini fue fundamental. Me ayudó muchísimo a valorarme, a sentirme muy bien y el comentario muy positivo, que eso es importante. La presencia de Julián, que acompañó en cada una de mis obras, fue excelente y para mí una alegría enorme. ¿Misturaron arte y chamamé? Exactamente, mi idea es esa, que el arte esté junto al chamamé. ¿Hace un tiempo estás rindiendo homenajes a cultores de nuestra música? Sí, comencé con Mario Bofill hace dos años. En ese interín generalmente preparo todas mis obras para el próximo, bueno, en este caso Julián Zini. ¿Ya se piensa en el próximo? Sí, si Dios quiere va a ser Pocho Roche, que lo admiro muchísimo, que tiene muy lindas letras y bueno, mi fuente de inspiración son las letras de las canciones de los artistas correntinos. ¿El por qué de este homenaje? En primer lugar, porque quizá no nos damos cuenta de la importancia y todo lo que hacen los amigos chamameseros. Porque han permitido que a través de las letras de sus canciones, Corrientes sea conocido, no solamente en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Y es una tarea muy importante. Y cuando uno analiza las letras, ve la profundidad de las mismas, cómo habla de nuestras raíces, de nuestras culturas. Bueno, y considero que es necesario felicitarle y decir un homenaje a esta gente en vida. Ahora es el momento del desprendimiento, porque hay que ir vendiendo cada uno de estos cuadros y de estas esculturas. Sí, bueno, por suerte, muy bien, me va en ese aspecto. Y además estoy invitada para ir a Santo Tomé Corrientes antes del festival. Ya, no en forma individual de mis trabajos, sino lo de Mario Goffield junto con Cine. A medida que va terminando cada exposición, ¿dejas alguna obra para vos, para que engalane tu casa? Sí, generalmente dejo. Ahora este año fue de mucho éxito y voy a tratar en lo posible, así que quede alguna obra. Al viajar a Santo Tomé, generalmente, como es mi ciudad, tengo posibilidad de vender más, ¿no es cierto? Gracias por recibirnos hoy en tu casa. Gracias por esta mini exposición que armaste para nosotros. Mi agradecimiento es a vos y a Willy que siempre les acompaña y quiero comentarte que hubo una persona muy importante que me acompañó, que es tu hija, en una de las exposiciones, cuando quizás creo que tenía 12 años. Gracias. 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 Gracias.